Hola, buenas tardes. Hace apenas media hora que ha cerrado la sesión de hoy, una sesión bajista en Europa. La bolsa francesa es la única que ha bajado menos, el resto de bolsas ha tenido bajadas de cierta envergadura. En Estados Unidos no, se mantienen más o menos tranquilos con el Nasdaq subiendo 0,52%, pero en Europa desde luego problemas. Los problemas han venido del sector de automoción. Por un lado, la influencia negativa del desplome que está teniendo General Motors, que lo tienen aquí debajo, con una caída del 7,37%, nada menos, después de decir que sus resultados no eran todo lo buenos que se esperaba, después de bajar previsiones y decir que todo se debe a la guerra comercial iniciada por Trump. Tienen problemas en China, tienen problemas con las importaciones de acero. Además de esto, la clave ha estado también en el sector de automoción europeo. Fíjense en la bajada, 2,90% en un sector que pesa mucho y tienen a General Motors con su caída, y aquí al sectorial europeo de automoción. Porque la reunión que están teniendo en esta jornada la Unión Europea y Trump no va por demasiado buen camino. Al menos eso dice la prensa norteamericana, que cree que esto va a acabar con aranceles sobre los vehículos europeos puestos. Lo cual, pues como ven, ha provocado mucho miedo en el sector de automoción y ha terminado por arrastrar a los índices. Así que hoy nos hemos olvidado de los resultados y nos hemos vuelto a centrar en otro episodio de rebrote de la guerra comercial.